Definitivamente la gobernación del departamento de Luila se estará definiendo entre dos Rodrigos. Un francotirador nos ha informado de muy buenas fuentes que el ex senador Rodrigo Villalba Mosquera va a tomar en los próximos días o en las próximas semanas la firme determinación de aspirar nuevamente a ser reelecto gobernador. Y por el otro lado, el sector independiente o candidato independiente Rodrigo Lara Sánchez también estaría ya enfilando las baterías para iniciar su campaña de recolección de firmas con el ánimo de aspirar también a la gobernación del departamento. Aunque algunos emisarios, al parecer emisarios del Villalbismo, le habrían dicho a Rodrigo Lara Sánchez que aspirara mejor nuevamente a la alcaldía de Neiva. Porque en este momento sería por oficio que volviera a ser reelecto, ya que la del desprestigio por el cual atraviesa el alcalde Gorky Muñoz Calderón, al que reemplazó incluso a Lara Sánchez, pues le daría en bandeja de plata prácticamente la llegada nuevamente a la gobernación de Lara Sánchez. Pero algunas fuentes nos han dicho que Lara Sánchez habría dicho que esa etapa ya la había superado y que de aspirar a un cargo público lo haría a la gobernación del departamento de Luila. En ese marco de ideas, la gobernación de Luila se estaría polarizando, de eso no les quepa duda, en dos Rodrigos. Rodrigo Villalba Mosquera, el exsenador, y Rodrigo Lara Sánchez, el exalcalde de Neiva. ¿Cómo se organizarían esas dos precandidaturas? Primero, la de Rodrigo Villalba Mosquera estaría recibiendo obviamente el respaldo del Partido Liberal de Cambio Radical, del partido de la U prácticamente, un sector del Partido Conservador, el que orienta el exsenador Hernán Andrade Serrán. El ex gobernador Carlos Julio González Villa, por supuesto, estaría también apoyando la candidatura de Rodrigo Villalba Mosquera. Es decir, le harían una gavilla allí, también el Partido Verde, a través de el diputado Armando Acuña. Pero el Partido Verde podría dividirse en dos sectores, porque está muy cercano, nuevamente, Rodrigo Lara Sánchez, para que el Partido Verde, a nivel nacional, le vuelva a dar el aval que tuvo cuando fue alcalde de Neiva. Total que entonces el Partido Verde estaría dividido en dos sectores políticos. Por el lado de Rodrigo Lara Sánchez, ¿qué sería? Sería un voto netamente de opinión, no fácil de alcanzar, si miramos las estructuras políticas. Pero resulta que hoy la gente ha perdido la confianza en las viejas estructuras políticas y quieren un cambio. Y entonces ya no verían a Rodrigo Villalba como un cambio, porque no lo representa de más, sino que es el continuismo de lo mismo, y verían a Rodrigo Lara Sánchez como una figura nueva dentro del escenario del departamento del Huila. Así no vaya avalado ni vaya por el pacto histórico, pero sería una figura que iría totalmente independiente y totalmente desvinculada de sectores políticos tradicionales. La ventaja también de Rodrigo Villalba Mosquera, el exgobernador, sería que actualmente tiene un gobernador que no ha servido para nada esta gobernación, no ha hecho cosas trascendentes, pero que tiene la chequera. Seguramente ahora sí la van a mostrar para ayudarle a su candidatura a la gobernación del departamento del Huila. Pero no bastaría eso, porque Rodrigo Lara Sánchez, vuelvo y digo, entraría con una figura de opinión, como una figura renovadora que quizá pegaría en todos los sectores huilenses. Por otro lado, la candidata del Partido Conservador, que conservaría, y perdonen la redundancia, conservaría el aval del Partido Conservador, no tiene mucho margen de movimiento allí. Si se mantiene la señora Sandra Hernández hasta el final, su votación no sería tan alta y no sería, digamos, no definiría esa polarización entre estos dos Rodrigos, que serían los verdaderos protagonistas de esta batalla política. Por otro lado, en el Pacto Histórico no van a tener ningún candidato. La gran mayoría del Pacto Histórico estaría apoyando a Rodrigo Villalba Mosquera, seguramente, por aquello de que él estuvo tres días antes de las elecciones apoyando a Gustavo Petro y porque allí hay unos intereses ya creados. Por ejemplo, en Colombia Humana está el señor Armando Cuellar, que ha sido muy comprometido con Rodrigo Villalba Mosquera. También está Abel Sepúlveda y otros sectores de la vieja clase tradicional que hoy hacen parte del llamado Pacto Histórico, pero que en realidad ellos han sido más cercanos a los políticos tradicionales y para allá van a enmarcar esa situación. Y el otro lado del Pacto Histórico es el sector alternativo, radical, representado en el polo democrático, en la Unión Patriótica, que hay otros sectores más radicales, pues no estarían en ninguno de los dos escenarios y tampoco su votación no es significativa para definir a cuál de estos dos candidatos podrían apoyar. Pero en las próximas elecciones, es decir, el próximo mes de octubre, no se les olvide que será dos Rodrigos, Villalba Mosquera y Lara Sánchez, los que irán a polarizar las elecciones en el departamento de Luila. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.